Avance informativo en el sistema de información comunitario SICOM El conductor de El Remolino, este municipio de Taminango, se llevara a cabo la incautación de mil cajas de cerveza Corona, las cuales eran transportadas en un vehículo tipo camión, que al ser requerido por las autoridades, el conductor presentó facturas de compras realizadas en el departamento del Cauca, por lo que la mercancía pretendía ser ingresada de manera ilegal al departamento de Nariño sin pagar el respectivo impuesto al consumo. Recordarle a la ciudadanía que dentro de la subsecretaría de rentas existe un grupo denominado el grupo operativo anticontrabando, el cual trabaja 24-7 en la lucha frontal contra el licor que pretende ingresar de manera ilegal al departamento. Comenzamos el mes de marzo haciendo una gran incautación o una gran aprehensión en la vía que conduce de Remolino a Pasto, se hace la señal de pare a un vehículo tipo camión, una vez se le solicita la documentación al conductor, este presentó unas facturas que venían expedidas del departamento del Cauca, por lo que se presume que esa cerveza pretendía ingresar de manera ilegal al departamento de Nariño. Se procede a hacer la incautación por parte del grupo operativo de rentas con el apoyo de la Policía Nacional. Cabe señalar que esas cajas están avaluadas en un aproximado de 120 millones de pesos, siendo estas colocadas a disposición final del consumidor final en algún establecimiento de comercio. Recordemos que todo el tema del licor tiene una destinación específica en apoyo al deporte, a la salud, a los programas que estas entidades pueden proponer al departamento y cuando se hace de manera ilegal y de contrabando, eso no está registrado en las rentas del departamento. Entonces el llamado es a la ciudadanía, a los transportadores que revisen bien el tema de las tornas guías para ingresar los licores de otros sitios aquí al departamento, que no hay inconsistencias con las facturas, que coincidan las cantidades con lo que realmente registra la factura, que los distribuidores estén registrados ante el departamento y de esa manera no poder tener ningún contratiempo con la subsecretaría de rentas. En total fueron incautadas 24 mil unidades de esta cerveza, que al quedar fuera de circulación, representan en el mercado comercial pérdidas por lo menos de 120 millones de pesos para las finanzas del departamento, afectando el recaudo tributario destinado para la salud, el deporte y la infraestructura de las regiones en el departamento de Nariño. Es el sistema de información comunitario Tele SICOM, con las noticias y los hechos más importantes que ocurren en el departamento de Nariño. ¡Gracias!